El Cantón Quilanga se apresta a vivir sus fiestas por los 34 años de vida política, por lo que han preparado una amplia agenda de actividades que darán inicio el 26 de octubre con el adesentamiento de la ciudad. El viernes 27 se llevará a cabo el pregón de festividades y el recital de poesía. También tenemos que resaltar actividades como encuentros deportivos, encuentros culturales, encuentros turísticos y por supuesto, encuentros que van de la mano con la juventud. Para los demás días se llevarán a cabo actividades deportivas, religiosas, festivales de gastronomía, rutas turísticas, polos atractivos de los Cristales, Llano Grande, Pisaca, Río Aguila. El viernes 3 de noviembre será la coronación y exaltación de la reina del Cantón Quilanga, Ivete Primera, a partir de las 8 de la noche. Y para el día viernes 3 de noviembre lo más aclamado y esperado por la ciudadería de Quilanga es el evento galante de coronación y exaltación de Ivete Primera, reina de nuestro Cantón Quilanga. También estará presente una orquesta de talla nacional como es Widdingso y su orquesta África Mía. Esto se llevará a efecto en los bajos del Palacio Municipal. Para el día sábado 4 de noviembre, el recibimiento para nuestros hermanos quilanguenses residentes en algunas latitudes, como es en el caso de Loja, de Quito, Guayaquil, Laguagrio, Santo Domingo. También para el día domingo 5 de noviembre tenemos la reinauguración del Coliseo Ciudad de Quilanga con encuentros de baloncesto interprovincial e intercantonal totalmente profesional. El martes 7 de noviembre a las 18 horas se llevará a cabo una misa de acción de gracias por el aniversario de Quilanga y el miércoles 8 de noviembre, día central de las festividades, a partir de las 9 de la mañana será el desfile cívico y sesión solemne y por la noche la presentación artística del grupo musical Organización X desde Argentina. El día miércoles 8 de noviembre, el evento central, gracias a la presencia de algunos quilanguenses ellos engalanarán este desfile cívico, estudiantil y parada militar. Por supuesto se reconocerá a grandes deportistas, a grandes talentos que han aportado al desarrollo de nuestra ciudad y cantón Quilanga. Es por ello que su alcalde Juan Carlos Santín invita a la ciudadanía en general a participar de las actividades por los 34 años de cantonización de Quilanga. Hacer pública la invitación a toda la ciudadanía, de manera especial a mis hermanos quilanguenses y por supuesto a todos los habitantes de la provincia Loja a través de los medios de comunicación ya que nos aprestamos a celebrar alborosadamente 34 años de emancipación política, 34 años de lucha, de trabajo constante, sobre todo abanderados en el turismo, lo que posicionará siempre a nuestro emblemático cantón es el café. También hagamos resaltar lo hermoso que es Quilanga, sus parroquias tanto de Fundo Chamba y San Antonio de las Aradas. Para la Minga TV informó Edwin Morocho.